El injerto es tomar material genético de una planta que sabemos que es buena y la utilizamos para hacer la copa de este oso, utilizando una raíz que fije bien el árbol. Le puse el microorganismo de montaña para asegurar la fertilización, aquí vamos a liberar este clon negro, que hicimos un injerto lateral, ya está echando sus primeras hojitas, aquí viene el proceso de liberación, aquí viene, esta es la hojita, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, para que haya secando y vaya haciéndolo pertinente. Esta es la parte del trabajo que mucha gente no le gusta porque es muy tediosa, pero es lo que nos da la satisfacción. ¿Cuál es citóctora? Es otra monilla. Entonces ahí hay que botar la mazorca. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto no afecta la producción, el cacao se ve muy bien, cuando lo abrís está durísimo, y uno sabe porque cuando el cacao cae al suelo, su sonido es más fuerte que cuando no tiene monilla. Cuando declararon el territorio este como reserva indígena, muchos de nosotros teníamos fincas en esos terrenos. El estado dijo que el territorio indígena se deja los terrenos siempre y cuando los paguen. No los han pagado todavía, siguen siendo propiedad de los dueños originales, pero los indígenas los trabajan. Entonces, todavía estamos en ese tipo de conflicto. ¿Pero la relación, digamos, con...? Con la población indígena es muy buena. Nunca falta uno que quiere hacer una locura. ¿Cómo que es una locura? Una locura porque hubo un muchacho que dijo, no, todos esos territorios son nuestros. Entonces tenía uno que sacara el decreto ese y decir, es suyo cuando se lo pague. Antes no. Y tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en una zona muy sensible con este tipo de actitudes. Claro. En cualquier momento se puede provocar un choque que no queremos. Claro. No lo necesitamos. Claro. Y como le digo muchas veces a la gente del Instituto de Desarrollo Agrario, que ellos lo que han estado aquí haciendo es sembrando una bomba. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Digamos, yo entiendo la situación y nosotros tratamos de manejar el asunto. Pero los que no manejan la historia de esto puede ser muy exclusivo a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!